Yanez Molina dice que también sobrevivió al accidente, a pesar de varias amenazas, se ha levantado, Yanez Molina y ZQ. Tuvo mucho apoyo de su familia y de su esposo, Carlos Der, para salir adelante. 27 de noviembre del 2017, 0952 PM. Aunque no iba en el avión de la mía, Yanez Molina, la controladora de tránsito aéreo que estaba de turno en el aeropuerto José María Córdoba, de Río Negro, el día del accidente de Chapecoense, se siente, la otra sobreviviente, del siniestro. Y es que Yanez, con 23 años de experiencia en su profesión, recibió amenazas de todo tipo, en redes sociales y por teléfono. Contó que muchos le recriminaron la actitud calmada que mantuvo mientras hablaba con el piloto Miguel Quiroga, capitán de la aeronave. La gente no entendía por qué estaba tranquila, y yo debía estarlo para darle seguridad a la tripulación. Quienes no conocen, destruyen, acaban con una vida, precisó la mujer, al tiempo que reconoció que no entiende cómo se filtró la conversación que había tenido con Quiroga. Los días posteriores al 28 de noviembre del 2016 fueron difíciles. Yanez, lloraba día y noche, no entendía qué había pasado, estaba deprimida, hundida. No volvió a contestar llamadas y se alejó de las redes sociales. Tuve la idea de irme de Colombia, pero decidí no hacerlo, no hice nada malo. Se hicieron las cosas bien, se siguieron los procedimientos, las decisiones fueron acertadas. Desafortunadamente, el desenlace fue fatal, manifestó. Tuve la idea de irme de Colombia, pero decidí no hacerlo, no hice nada malo. Tras el accidente, estuvo en vacaciones obligadas durante dos meses. Su familia y expertos en aviación siempre le mostraron apoyo y le daban ánimos. Por su trabajo y por sus seres queridos, Yanez luchó, se levantó y siguió adelante con sus días. Todo lo que vivió también la acercó más a Dios. Le costó, pero cree que entendió por qué su nombre se escribió en esta historia. Debía pasar por esta prueba para demostrar la fortaleza que tengo. He hablado con personas que me vieron caer bajo y les he dicho que hay que salir adelante siempre. Cuando regresó a su trabajo, no sintió cambios. Fue como si nunca se hubiera ido. Sus compañeros y sus jefes la llenaron de tranquilidad, confianza y fuerza, y ni hablar de cómo la hicieron sentir las tripulaciones de los aviones con los que interactuó. El día que volví me senté en la misma silla en la que estaba la noche del accidente. Entablé conexión con los aviones, y las tripulaciones me dieron la bienvenida, me hicieron sentir alegre, fue muy emotivo, narró. A modo de catarsis, y apoyada por su esposo, Carlos Acosta, escribió un libro y tuvo un encuentro con el periodista Rafael Gensel y con los futbolistas Elio Neto, Jackson Follman y Alan Russell, sobrevivientes del accidente. Fue, recordó, un momento muy bonito y lleno de sentimientos. En diciembre saldrá la investigación que la Aerocivil está haciendo sobre los hechos. Yanez hace parte del proceso, pero se siente tranquila. Todo lo que hice fue correcto. Camilo Hernández CM Redactor El Tiempo en Twitter Arroba Camerm sigue bajando para encontrar más contenido. ¡Gracias por ver el video!